Buenos días, mi nombre es Félix Martín Torres Andrade, soy docente de biología y química. El día de hoy vamos a ver un tema relacionado con el agua. El agua es una biomolécula inorgánica muy abundante en nuestro planeta, muy importante en nuestra vida, muy importante para los seres vivos. Entonces, la estructura de la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El agua es el 70% de nuestro planeta. Ahora, esta agua, el 3,5% es agua dulce y el 96,5% es agua salada. En el ser humano representa el 65% y en las malaguas el 99% de su peso. Veamos. Es muy importante para los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, para las plantas. En el caso de la vegetación, en el caso del agua, sirve para disolver el dióxido de carbono y así las algas puedan hacer fotosíntesis. En el caso de las plantas, el 75 al 90% de su peso es agua. Por ejemplo, en la lechuga, el 94% de su peso es agua. En el tomate, el 93% y en el melón, el 92%. En el caso de los animales, la medusa, el 99% de su peso es agua. En el caso de los peces, el 80% es agua. Y el agua sirve para disolver el oxígeno que ellos van a captar a través de las branquias. En otros animales, el agua es el 60 al 90% de su peso. En el caso del hombre, es el 75%, ¿no? El hombre puede tomar a diario de 1 a 3 litros. Y el hombre puede estar sin tomar agua 18 días. Después de esto, puede morir. En el caso de los órganos del ser humano, el 90% del pulmón es agua. En el cerebro, el 70%. Y el agua es importante para la digestión. El agua, estructura, está formado por tres átomos. Hemos dicho, un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno y el oxígeno. Estos átomos toman una disposición, esta disposición que pueden observar aquí, formando entre sí 104,5 grados. Esta disposición espacial hace que el agua sea el único compuesto en el planeta que se encuentre en los tres estados. Estado sólido, el hielo. Estado líquido, el que bebemos. Y el estado gaseoso, el vapor de agua. Propiedades del agua. Las propiedades, hay dos propiedades. Las propiedades físicas y las propiedades químicas. Las propiedades físicas es inodora, sin olor, incolora, sin color, insabora, sin sabor. Esas son las propiedades físicas. Las propiedades químicas son dos. Dipolaridad, que consiste en que estas moléculas de agua van a tener... Esta molécula de agua está formada por tres átomos, hemos mencionado. El oxígeno y el hidrógeno van a tener electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Escuchen bien. Es la capacidad que posee todo átomo para poder atraer electrones y con los cuales formar enlaces. En el caso del oxígeno, su electronegatividad es mayor. En el caso del oxígeno, su electronegatividad es 3,4. En el caso del hidrógeno, su electronegatividad es 2,2. Esto hace que el oxígeno les quite momentáneamente sus electrones al hidrógeno. Y esta región de aquí, si trazamos una línea imaginaria así, esta región de acá será negativa porque hay más cantidad de electrones. Mientras que estos átomos que han perdido sus electrones formarán una región positiva. Es por eso que se forma un dipolo, un dipolo eléctrico. Esa es la dipolaridad. La segunda propiedad química del agua es la cohesión molecular. Como hemos dicho que el agua forma un dipolo, una región positiva y una región negativa. Entonces, las diferencias de cargas van a forzar la atracción. Esa atracción que existe entre las moléculas de agua se llama enlace puente a hidrógeno. Entonces, si yo te pregunto cuál es el enlace que une a las moléculas de agua, es el enlace puente a hidrógeno. Pero si yo te pregunto cuál es el enlace que une a los átomos de hidrógeno con el oxígeno para formar la molécula de agua, entre ellos es el enlace covalente. Ya, no confundir. El enlace covalente une a los átomos que forman la molécula de agua. Mientras que el enlace puente a hidrógeno es aquel enlace que va a unir a las moléculas de agua. Bien, esta cohesión molecular va a hacer que se manifieste una tensión superficial. Es decir, las moléculas superficiales del agua van a atraerse entre sí formando una especie de lámina que es aprovechada por algunos insectos para poder caminar sobre ella. La pregunta es, ¿cómo se lleva, cómo llevan las plantas el agua desde el suelo hasta sus copas? ¿No? Desde el suelo hasta sus copas. Por ejemplo, este ruble común que mide 43,6 metros, o este toque mide 87,8, o este eucalipto que mide 89 metros, o esta secuilla gigante que mide 94,9, o este fresno de montaña australiano que mide 99,8, o esta secuilla roja que mide 120 metros, aproximadamente, 315, 120 metros de altura. De esta secuilla que vemos aquí en la foto, es la base de ese árbol, y llega a medir 120, es como si fuera un edificio de 60 pisos. Nosotros vimos en edificios, a veces tenemos tres pisos y el agua no llega hasta arriba, entonces tenemos que hacer un tanque arriba, un tanque abajo, llenamos el agua abajo y lo bombeamos hacia arriba, para que de esa manera por gravedad caiga, ¿no? Con un motor eléctrico. Estas plantas que llegan a medir 60 pisos, o sea, 120 metros, ¿cómo llevan el agua desde el suelo hasta el piso? Eso se explica por tres eventos. Uno es evaporación, capilaridad y cohesión. Bien, en el agua, a ver, por acá está, el agua tiene, como decía, fuerzas de tensión en la superficie, y esto hace que el agua ascienda por un capilar, o sea, lo que pasa es que los árboles tienen pequeños capilares, ¿ya? Así, conductos. Entonces, la capilaridad es un fenómeno físico por el cual el agua sube por el tubo más delgado. Cuanto más delgado sea el tubo o el capilar, subirá más, ¿no? Esto se puede observar cuando vemos en el vaso la gaseosa, ponemos el sorbete, vemos que aquí está el nivel del agua en el vaso, y mientras que en el sorbete sube un poquito más. Cuanto más delgado es el capilar, más sube. Si se dan cuenta en la imagen, cuanto más es delgado el capilar, más sube. En los árboles hay conductos así, capilares, que suben en el agua, ¿no? Dice, el ascenso del agua por un capilar debido a la tensión superficial que actúa a lo largo de la línea de contacto entre el agua y la pared capilar. Eso hace que suba el agua. Entonces, la cohesión, como el agua sube, esta molécula de agua sube, arrastra por cohesión a las demás y va subiendo. Ahora, cuando se da la evaporación en la superficie de la punta de los árboles, el agua del estado líquido pasa a estado gaseoso y sale. Al salir, jala a las otras. Y la otra que queda en su lugar, jala a la otra y así sucesivamente. Entonces, el agua va ascendiendo desde el suelo hasta la copa de los árboles a través de la evaporación, la capilaridad y la cohesión. ¿Por qué flota el hielo? Si los dos son agua. Este es agua y esto es agua. Agua sólida y agua líquida. Eso es simple, sencillo. O la diferencia de densidad. La densidad del hielo es menor que la densidad del agua. ¿Por qué razón? Por la siguiente. Eso se debe al ordenamiento molecular del agua cuando se congela. El agua líquida es así. Las moléculas de agua están así juntas. Pero cuando esta agua se congela, adquieren esta forma. Se separan. Al separarse, están aumentando su volumen. Y como la densidad es igual a más entre volumen, cuando aumentamos el volumen, disminuye la densidad. Entonces, el hielo es menos denso. Por eso flota. Importancia biológica del agua. Para la fotosíntesis. La fotosíntesis es un conjunto de reacciones químicas que la planta realiza para poner a obtener glucosa. Para ello se necesita agua y dióxido de carbono. Entonces, aquí está la importancia del agua. El agua es la donadora de hidrógeno. Este hidrógeno que ves acá va a formar parte de la glucosa, que es el compuesto que intenta la planta obtener, ¿no? Como energía. Y además, embota como producto, como un desecho para ellos, el oxígeno que nosotros necesitamos. Ahora, entonces, la importancia del agua en la fotosíntesis es ser la donadora de hidrógeno en la fotosíntesis. Es importante en el metabolismo. ¿Por qué razón? Todas las reacciones químicas del metabolismo se realizan en presencia del agua. Sabemos que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que el cuerpo realiza, o que la célula realiza, para poder estar viva. ¿No? Reacciones químicas. Estas solamente se dan en presencia de agua. Esa es la importancia del agua en el metabolismo. Termorregulación corporal. El agua tiene una alta capacidad calórica. Es decir, absorbe gran cantidad de calor para elevarse un grado. Esta capacidad es usada por el cuerpo para mantener o equilibrar el calor. Cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo aumenta de calor y eso perjudica a algunas células. Nuestro cuerpo, como mecanismo de equilibrio o mecanismo de seguridad, lo que hace es sudar. El agua absorbe el calor y cuando se evapora, se lleva ese calor. Entonces, de esa manera disminuye la temperatura corporal. Entonces, el agua es importante para la termorregulación corporal porque regula la temperatura corporal. Importancia ecológica. Es termorregulador ambiental. En los bosques tropicales abundan muchos árboles, mucha vegetación, muchos animales. Es decir, la flora, plantas, y la fauna es abundante. Los bosques tropicales son característicos porque son lugares donde llueve abundantemente. El agua es absorbida por el suelo y por las plantas, pero otra parte de esa agua se transforma en vapor de agua que debería huir a la atmósfera y ser arrastrada por los vientos a otro sitio, pero no, es atrapado aquí debido a las copas de los árboles. Es atrapado el vapor de agua. Por eso es que un bosque tropical es muy abundante. Ahora, ¿esto de qué sirve? Durante el día, este vapor de agua que está aquí presente en el bosque absorbe el calor, no el calor, ¿cierto? Y durante la noche, que ya no hay sol, la temperatura debería de bajar, pero no es así. El vapor de agua libera ese calor durante la noche. En un bosque tropical durante el día, el calor es 38 grados centígrados y durante la noche solo baja 36. ¿Por qué razón? Porque el vapor de agua durante la noche libera el calor, cosa que no sucede en los desiertos. En los desiertos llueve pocos días y se evapora el agua y como no hay nada que lo detenga, ya no hay agua ahí. Entonces, los desiertos son climas áridos, secos y que llegan a tener temperaturas en el día de 50 grados centígrados, pero en la noche baja a 5 grados centígrados, bruscamente. Ese cambio brusco de temperatura no permite la abundancia de plantas. Solamente en el desierto habrán plantas que están adaptadas, que han perdido sus hojas y que han ensanchado sus troncos para almacenar el agua que pocos días recibe. Los animales cazan de noche, están escondidos. Son animales que están adaptados a ese lugar. Entonces, de esa manera, el agua es importante porque es un termorregulador ambiental. Recuerda, el vapor capta el calor durante el día y lo libera durante la noche. Y en esos lugares donde está el vapor de agua hay abundancia de diversidad animal y vegetal. Donde no hay vapor de agua, es poca la biodiversidad. La otra importancia es que es una barrera térmica. Ahora, el agua, debido a su propiedad de flotar, que ya explicamos por qué razón, forma una barrera. Muchas veces el ambiente, la atmósfera, es mucho más frío. Entonces, esta frialdad hace que el agua de la superficie se congele. Pero como flota, entonces no se hunde. Imaginemos que el hielo no flotara. Se congela esta superficie, cae al fondo marino. La otra superficie se vuelve a congelar y sigue cayendo. Así sucesivamente hasta que toda el agua se congelaría. Pero no sucede así. No sucede así. Porque el hielo flota y sirve de barrera. Aquí puede haber menos 10 grados centígrados de temperatura. Y aquí 0 grados centígrados porque el hielo a esa temperatura se congela. Y debajo el agua líquida tiene 4 grados centígrados. Entonces, esta temperatura permite la existencia de vida debajo del agua. Bien, eso sería todo, jóvenes, por el día de hoy en cuanto a el agua. Gracias.